Hola gente exitosa, muchísimas gracias por estar en uno más de mis vídeos. El día de hoy se podrán estar preguntando en dónde me encuentro. Va a ser muy corto el vídeo de hoy y les voy a estar hablando de cómo es la primera clase en Aeroméxico. Estoy diciendo primera clase porque es la clase más alta en el avión. Obviamente hay otras aerolíneas o otros aviones que tienen unas clases muchísimo más elegantes. Pero el día de hoy ustedes me van a acompañar para que veamos la clase Premier en Aeroméxico. Y pues vámonos aquí al viaje. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Añez y este es tu canal Éxito4U. En el cual estaré subiendo vídeos constantemente sobre mis aventuras como es el caso de este vídeo. Así que te invito a que te suscribas, me regales un like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Bueno y como ya sabes, antes de realizar un vuelo internacional, debes realizarte una prueba COVID-19 que debe de salir negativa. Esto no era parte del trato. Bueno, y ahora sí iniciamos esta travesía a un país desconocido que los invito, claro, a ver mi próximo vídeo que va a ser Haciendo Cuarentena en Canadá por dos semanas. Los invito a verlo. En el caso de este vídeo vamos a estar abordando la información sobre los vuelos en clase Premier en Aeroméxico. Hago hincapié en que este es un vuelo nacional que nos llevará directamente de Ciudad de México a Toronto. Pero tenemos que hacer escala. El vuelo nacional, el avión para vuelos nacionales es distinto a de vuelos internacionales. Normalmente suelen ser aviones mucho más pequeños y claro que las clases disminuyen. En este caso la clase Premier en la que les voy a estar hablando en este vídeo. Pues simplemente es la misma pero un asiento un poco más amplio en la ventana. Y pues simplemente tienes la comodidad de poder recostarlo un poquitito más. Pero pues lo único que cambia es el espacio. Bueno, bueno, ya vamos a ponernos serios. Desde un principio que compramos los boletos y de que llegamos a hacer el check-in se notó completamente la diferencia en la clase que había adquirido. Aquí desde que entras ya tienes tu propia sala de espera para que no estés... Pues para que estés tú a gusto en un sillón. Había cerveza, había jugo, había agua. Tú podías pedir lo que tú quisieras. La razón por la que yo escogí este avión en clase Premier fue porque yo ya había comprado unos vuelos anteriormente con Aeroméxico para ir a Canadá. A donde estoy yendo, pero desafortunadamente me cancelaron el vuelo días antes y tuve que comprar con otra aerolínea. Y pues ya ellos me decían que el remolso solamente se tenía que utilizar con ellos. Entonces pues el dinero se iba a perder así que opté mejor por pagar el mejor servicio. De todos modos ya el dinero que quedaba no se iba a usar y tuvimos que pagar aparte otra aerolínea que en este caso fue Air Canadá. Que como pueden ver en los videos en ese avión sí es primera clase. Así en serio que me impresionó muchísimo. Están grandísimos. Yo en lo personal nunca había viajado a Canadá o nunca había utilizado un avión tan grande y simplemente vean la diferencia. Yo estoy esperando a mi compañero que salga del baño. Ya duró mucho, ya duró como 20 minutos. Esperemos salga pronto porque ya mero tenemos que tomar el vuelo. Vamos a esperarlo, ¿no? Bueno, como se pudieron haber dado cuenta es prácticamente lo mismo que si te hubieras ido en un vuelo estándar. Simplemente cambia lo que pues te dan bebidas ilimitadas. Tú puedes ir ahí, te van dando snacks. Puedes ir más cómodo ya que el asiento es un poco más amplio y se puede recostar un poco más. Y pues si te puedo dar una recomendación si tú planeas viajar con algunas maletas. Te aseguro que te va a salir casi lo mismo de precio si te compras un vuelo económico y agregas las maletas. Que si pagas Aeroméxico Premier. Ya que al momento de tú estar pagando Premier las maletas ya traes dos maletas en el equipaje gratis. Entonces, si tú estás planeando viajar con Aeroméxico y llevar maletas. Te recomiendo que de una vez pagues Premier ya lo de la maleta pues va a ir de cortesía. Te lo advertí. Este video iba a ser muy corto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó no dudes en suscribirte, regalarme un like y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y claro que te espero en mis próximos videos que este canal se va a poner cada vez más interesante. Muchísimas gracias. Gracias.